Yo soy Nelson Garrido, yo soy un hacedor de imágenes, agitador cultural. Yo creo que el arte antecede situaciones que van a suceder y no es que tiene un carácter de pitonizo, sino son síntomas que en la sociedad se dan que después se agudizan. Yo creo que la situación de violencia que está viviendo el país era previsible y los síntomas se presentaron mucho antes. En una obra que yo hice que se llama Caracas sangrante, que la hice más que todo producto de la angustia, además la angustia que está viviendo el colectivo venezolano, porque ese nivel de angustia de la violencia lo tenemos y ha llegado ahorita a que en el 2013 hayan 25 mil muertos en un solo año. Esos síntomas yo creo que el arte debe estar en función de captar eso que siente el colectivo. O sea, para mí el artista es como una válvula de escape que simplemente sintetiza lo que está sintiendo todo el mundo, pero a través de la posición de un ciudadano a pie, en el sentido que tú le das una forma visual a una angustia colectiva. Entonces yo sí creo que uno debe denunciar y meter detonantes que hagan un llamado a la sociedad a reflexionar sobre lo que está pasando. O sea, elementos como la violencia, que evidentemente nos salpica cada día, está ahí, pero hay que replantearlo a nivel simbólico y plantear que eso es una cosa que es una alerta. Claro, es el gran problema de las dictaduras, que no entienden que la contraparte es justamente estar alerta para que no pasen cosas. Y eso no se combate matando a la gente porque las ideas no se matan. Uno puede matar a la gente pero las ideas quedan. Y yo creo que justamente ahí es donde las obras pueden ser como el receptor de esas ideas que el colectivo quiere decir. El problema es que primero estamos sobre una cantidad de capas de frustraciones, más frustraciones que de repente explotan como una olla de depresión. Lo que está pasando ahora es simplemente un resultado histórico. O sea, donde sencillamente ni el gobierno ni la oposición como tal, o sea, está capitalizando eso. No es por primera vez la sociedad civil, la población en general, sencillamente que está explotando de una manera como pasó en el Caracazo. Igual, ahorita hay una instancia de descontento social masivo que está dando unas expresiones muy interesantes. Primero sobre el derecho a la independencia de la expresión y no tener intermediarios. Mire, yo no creo que el arte consigue. O sea, el arte simplemente expresa la enfermedad que está viviendo la sociedad y solamente señala, o sea, para mí el arte señala situaciones que se están viviendo, que tienen un valor del momento específico que está viviendo el país y después si tienen un valor en sí, quedan en el tiempo, pero eso lo define la historia. Pero hay una necesidad imperativa de que esas obras tengan una función social del momento que tú estás viviendo histórico. Como la obra del Bosco, la obra de Goya, de los desastres. Los desastres expresaban la situación que está viviendo la sociedad española. Yo creo que hablar de conciliación y de paz con un rolo de la mano y una metadeo del otro lado es absurdo. No es la imposición de un grupo al otro grupo, sino el respeto a la gente que piensa diferente a ti. No puede ser que cualquier persona que piense diferente a ti, tú tienes que aniquilarlo o eliminarlo físicamente o políticamente. Hablar de paz con un pensamiento único, con una línea ya trazada, o sea, a mí me parece sintomático. O sea, simple y llanamente que ya se defina a Chávez como comandante supremo eterno. Es una cosa de un carácter tan fascista. O sea, yo no me cargo ningún supremo, ningún eterno, pero a ningún nivel. Y entonces, además, las instancias simbólicas del poder están manejando eso a nivel ya casi religioso. Comandante supremo eterno. Eso es una locura. Gracias. 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 Gracias.